Vamos a hablar de las plataformas digitales, de los entornos tech y de la perspectiva de género. Entonces, el enfoque un poquito de esta mesa invisible, de este panel, es intentar conseguir diferentes puntos de vista, que al final van a concluir lo mismo, yo creo, y un poco hacer visible ese gap que hay, ese vacío que hay, esas ausencias e invisibilidades que hay con respecto a la presencia de la mujer y las aportaciones de la no mujer y de todo lo que no es el mundo male o masculino. Entonces, lo único que yo creo que sí que es interesante que repitamos hasta la sociedad, es que cuando hablamos en los entornos tecnológicos, cuando hablamos de la presencia y de la perspectiva de género, no solo eso es patente o visible a efectos de cuántas mujeres en entornos más económicos o más macro o microeconómicos tienen presencia, que solo el 5% de las startups, por ejemplo, son dirigidas por mujeres, datos que todos ya sabemos, o que en España a lo mejor del 10 al 15% de las mujeres estudian carreras que tienen salidas en los entornos tecnológicos, que luego todo eso va generando una especie de bola o efecto bola de nieve que llamamos, y que hemos estado hablando todas antes, como lo hemos llamado, que ahora no me acuerdo que me he puesto nerviosa, el clásico, cuando tú eres mujer y te crees que sabes menos que los demás, el síndrome del impostor, el síndrome del impostor. Es una cosa que está estudiadísima, muchas empresas tecnológicas saben que eso es así y tienen cuidado y curan en los entornos en los que no es habitual encontrar mujeres, intentar que las mujeres no se sientan así, y eso es un fact, eso es un hecho. Entonces, lo que querríamos hacer en este panel de hoy es hablar de datos, hacer visible algo, porque nosotros somos mujeres que trabajamos en entornos tecnológicos, somos científicas, y con datos creo que es irrebatible discutir, o no discutir, pero sí generar cierta polémica, vamos a decir, acerca de cómo podemos superar estos gaps que hay, estos vacíos que hay. Entonces, bueno, tengo aquí mi chuletita, mi chuletita para presentar a mis compañeras. Tenemos a la Wikimedia, a la representante, una de las mujeres que me han dicho además que dejan huella cuando trabajas con ella, que es Virginia, viene de Wikimedia, tenemos a Esther Bonet, de Viquidonas, tenemos a Marta Delate, que tiene muchos gorros, vamos a decir hoy el de Lik en Datalab, tenemos a Idy Arroyo, de Gentic, y tenemos a Jessica, de Geochicas. Entonces, vamos a, cada una de ellas va a ir presentando sus proyectos, sus experiencias, las iniciativas en las que ha trabajado, y yo creo que compartir esa visión acerca de cómo realmente, con datos, vamos a demostrar que hay mucho, mucho trabajo que hacer. Paso palabra. Vale. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por invitarnos y también por estar aquí, en este oasis, dentro de esta macro conferencia y cosa, en un espacio en el que, bueno, que estamos así como, que nos sentimos un poco seguras para hablar de todo lo que vamos a estar hablando hoy. Pues bueno, yo soy Virginia Díez, vengo de Wikimedia, y qué deciros sobre la brecha de género, pues que somos un proyecto, me imagino que todo el mundo conoce Wikipedia, y que un poco el objetivo de este proyecto nace para conseguir que todas las personas en el mundo tengan acceso libre a la suma del conocimiento y puedan contribuir de forma libre a ese conocimiento. Y ahora es cuando voy con los datos. Esta es la idea utópica y maravillosa que tenemos, y si hablamos de género, tenemos un 23% de usuarias registradas en Wikipedia en castellano solamente, y tenemos un 20% de biografías sobre mujeres solamente, también en Wikipedia en castellano. La cifra global creo que está en torno al 18%, luego imagino que este os podrá contar mejores cifras sobre la Wikipedia, luego hay proyectos maravillosos como la Wikipedia en Asturiano, que de repente tienen 58% de biografías sobre mujeres, si queréis luego hablamos un poco de este caso. Pero bueno, el caso es que los datos están ahí y la brecha está ahí y es innegable que está. Entonces, desde el movimiento Wikimedia, una de las primeras cosas que estamos haciendo es visibilizar este problema y no tampoco esconderlo, porque la realidad es que estamos en una comunidad en la que está pasando esto. También creo que ahora mismo estamos en un momento muy interesante dentro del movimiento porque tenemos también la suerte de que a nivel filosófico del proyecto entendemos que la suma de todas las voces es importante para esta construcción global del conocimiento y la comunidad en general tiene bastante interés en que esto sea así. Y luego aparte, pues estamos en un momento importante porque también las posiciones de liderazgo dentro de la comunidad están cambiando. Ahora mismo tenemos una directora ejecutiva de la Fundación Wikimedia, una presidenta de la Fundación Wikimedia, que es María Cefidari, que no ha podido estar hoy aquí. Y también, gracias a eso, creo que conseguimos hacer avances a la hora de visibilizar y de contar la experiencia que viven las mujeres en la plataforma. Porque es verdad que este tipo de foros que teníamos antes, antes en el movimiento Wikimedia, esto pasaba en la comida de Wikimujeres, que era un espacio en las conferencias internacionales donde nos juntábamos para hablar de esto en poquito, pero nunca estábamos en los foros generales. Ahora ya estamos en las conferencias, en los foros generalistas, hablando del problema que tenemos. Y tenemos un montón de datos más. O sea, por ejemplo, porque siempre también es otra cosa que cuando hablamos entre nosotras nos resulta muy fácil porque nos entendemos, ¿no? Estaba editando este artículo en Wikipedia y entonces me pasó esto o me borraron este artículo porque esta mujer en concreto no se considera relevante. Y eso me lleva a una cifra que también os voy a dar y es que el 38%, según una encuesta que hemos hecho dentro del movimiento, 38% de las personas que han contestado esta encuesta han declarado que han sufrido acoso online en Wikipedia. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. También es algo que si sacamos los datos de otras plataformas como Facebook, Twitter, son cifras muy parecidas, pero bueno, que son cuestiones que están pasando dentro de nuestra comunidad y que queremos, además, cambiar y solucionar. Entonces, os decía que estamos en un momento muy importante porque a nivel global, dentro de todo el ecosistema Wikimedia, tenemos una nueva visión estratégica donde ahí se están repensando muchas cosas. El género y la brecha de género, la reducción de la brecha de género es una de ellas. Hay grupos trabajando sobre la diversidad dentro del movimiento. Es un grupo en el que además está María. Yo estoy trabajando en un grupo que se llama Community Health, que lo que estamos viendo es cómo se están gestionando las relaciones en la plataforma, qué políticas hay dentro de la plataforma y cómo podemos mejorarlas para que realmente las plataformas sean un espacio seguro para todas. Y creo que le voy a pasar a, bueno, no sé, me quedan 10 segundos, creo. Es que os quiero contar muchas cosas, pero las contamos en el debate. Pero bueno, simplemente que creo que tenemos este problema, que lo sabemos, que lo estamos visibilizando, que somos muchos grupos dentro del ecosistema Wikimedia. Yo, y bueno, estoy representando un poco al movimiento en general porque no está María, yo particularmente trabajo para Wikimedia en España, pero luego hay grupos como Wikidones, grupos que ni siquiera están reconocidos por la fundación, como las compañeras de cuarto propio en Wikipedia, que se reúnen cada semana para editar sobre mujeres, o editoras y editores que están haciendo un trabajo individual y voluntario. Y que creo que desde que empezamos a trabajar sobre este tema, un poco más metiendo recursos y presupuesto para reducir la brecha de género, la primera actividad que realizamos en el Estado español fue en 2015 y en ese momento había un 15% de biografías sobre mujeres. Han pasado tres años y tenemos un 20. Vamos muy poco a poco y queda mucho por hacer, pero yo creo que esa parte de empezar a visibilizar el problema y a poner recursos es el principio. Y luego la siguiente es cambiar las políticas organizativas que tenemos, que eso luego si queréis hablamos. Hola, yo soy Esther Bonet, yo trabajo para, bueno, me dedico a la Wikipedia, pero específicamente en la brecha de género. Hablo en nombre de Wikimujeres, que sí que es un grupo reconocido por Wikimedia Foundation y que tiene su vertiente aquí en Barcelona, que se llama Wikidonas. Hemos creado un espacio offline, es decir, que tenemos un espacio donde nos encontramos para trabajar todos los martes. ¿Y por qué? Pues porque es un vivero de editoras. Allí van a parar todas estas mujeres, o hombres, es mixto, donde han hecho su primer artículo y han fracasado, pero quieren continuar editando. Y entonces allí es donde les damos todas las herramientas para continuar y para este acoso vencerlo. Porque cada vez que te ponen, te quieren borrar una entrada, vamos a mirar quién te pone la entrada, de dónde te la pone y por qué ha decidido que aquella mujer no es relevante. El imaginario que tenemos todos de lo que es una mujer relevante, bueno, pues todos lo tenemos, son cantantes, actrices, modelos, y entonces astrónomas, físicas, etcétera, etcétera, no son relevantes. Pues en este espacio enseñamos a editar. Y también enseñamos a quiero editar porque quiero, es decir, abandono todas mis tareas del hogar y me pongo a editar como hacen los hombres, porque lo importante es llegar a casa y pensar, he de terminar esta entrada. Hacemos una especie de mentoría psicológica de cómo hay que editar, pero cuándo hay que editar y por qué hay que editar. Pues porque quiero. Entonces este espacio ya lleva 600 horas de trabajo, está dando sus frutos y también es muy importante, como está ubicado en una universidad, vienen muchas mujeres y también hombres de Erasmus, por tanto se edita en otras lenguas. Y por tanto, una cosa que no ha dicho Virginia es que la Wikipedia en sí, en el total solo hay un 10% de editoras y un 17% de biografías. Y no es que editamos en catalán o en castellano, sino que editamos en global. Por ejemplo, ayer había cuatro alumnas de China y estaban editando en chino. Y yo les puedo contar la Wikipedia porque sé que tengo armas para poder enseñar en cualquier lengua. Y este espacio está creciendo, está cogiendo un sitio, porque yo no creo si hay muchos espacios físicos y alguien que con tanta voluntad dedique horas y horas, año tras año, para enseñar, bueno, para hacer este vivero de editores, que yo creo que va cogiendo su abono y va dando sus frutos. Cuando queréis preguntar más ya os contaré, pero yo creo que ahí habéis bastante. Bueno, yo también soy de las wikicosas. Bueno, como ha dicho Thais, tengo muchos sombreros. La Wikipedia como que me ha robado el corazón en estos últimos años y no puedo dejar de dedicarle horas y probablemente va a seguir. O sea, dudo que me divorcie algún día de Wikipedia. Entonces, quería poner un dato encima de la mesa que me parece muy relevante, guay, que es, o sea, hablando de... Hoy os voy a hablar de sesgo y de neutralidad, ¿no? En plan, de la fantasía que hay alrededor de lo que es el sesgo y lo que es la neutralidad. Entonces, un dato que me parece muy relevante es que en la enciclopedia de Diderotti d'Alembert, en la página sobre Eucaristía, al final hicieron una pequeña broma interna y pusieron ver canibalismo. En plan, los señores de Diderotti d'Alembert, que son los padres del proyecto enciclopédico moderno del cual bebe Wikipedia y del cual, con el cual se escudan para pedirnos neutralidad y, ¿no?, con el cual se escudan para pedir que dejemos fuera nuestra ideología, en ese día estaba cargado de ideología. O sea, la enciclopedia francesa era una herramienta para cargarnos, ¿no?, o sea, para cargarse toda una estructura que ya no funcionaba. Entonces, si la enciclopedia de Diderotti d'Alembert pudo hacer el guiño interno de, al final de la página de Eucaristía, decir, mira canibalismo, pues yo creo que una señal interesante es todo el mundo tiene un sesgo, al menos sé honesto, y pon el tuyo por delante. Entonces, yo, mi sesgo es que soy feminista, soy antirracista y soy anticolonialista. Entonces, si el tuyo va por otros lados, me parece fantástico, pero tú al menos podrás decidir con qué te quedas y con qué no te quedas de mi discurso, porque mi sesgo va por delante. Entonces, como estoy un poco harta de que se pasen el día diciéndome que mi ideología está contaminando Wikipedia, pues uno de los proyectos que tengo en medio de desarrollar, porque yo en realidad no soy programadora, pero que os quería presentar hoy, es el Wikipedia Bias Detector, que es una pequeña herramienta que estamos desarrollando en Likken para poder, con dos funciones, una, poder demostrar que en realidad Wikipedia tiene un sesgo como una campana y que tiene un sesgo racista, sexista, islamofóbico, positivista y todo lo que pueda existir en el mundo. Y luego también que en realidad ser vocales a la hora de problematizar este sesgo nos repercute en una cantidad de violencia que al menos yo, pues cada día no estoy dispuesta a aguantar, porque al cabo de los años lo que acaba pasando es que llevo una depresión en el cuerpo que hace que me quede en casa y ya no edite más, porque no tengo por qué estar exponiéndome a estos niveles de violencia continuados. Entonces, como uno de los principales problemas en el abandono de editoras que tenemos es por exceso de hostilidad, una de las maneras en que he querido contribuir es con esta cosita que de momento es una idea, es una fantasía, no está aterrizada. Si hay alguna programadora que tiene ganas de meterle horas estaré encantada de hablar del proyecto con ella. Y bueno, dura un minuto el vídeo. Vámonos con Justice. Tiene una música muy guay de fondo. Vamos a hacerlo bien. Un momento. ¿Dónde está el pol? ¿Habéis apartido la pantalla? ¿Sabes qué pasa? Pol, Pol, por favor. Ven aquí. Pol. Necesitamos tu ayuda, Pol. 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 Gracias por ver el video. 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 Yo soy Lidia, soy de la Universitat Huerta de Cataluña y os quiero presentar un proyecto que tenemos que es un portal web que está en relación a lo que han comentado las compañeras sobre Wikipedia. Yo creo que podemos establecer colaboraciones muy interesantes porque es un portal para compartir recursos sobre género y ciencia. Todo tipo de... Genport.eu era un proyecto europeo, ahora se ha acabado el proyecto europeo pero el portal sigue activo. Si no es Gender Portal, en el Google se lo busca Gender Portal porque hay una empresa italiana que se llama Genport. Y entonces, para compartir recursos sobre género y ciencia de todas las ciencias, ya sean sociales, humanidades, física, ingeniería. Entonces, es un portal que se abrió públicamente en el 2015-16. Ya sí que empezamos a trabajar para que la gente se animara a subir sus propios recursos, ya sean artículos científicos, ya sean, por ejemplo, lo que has presentado ahora que habéis hecho. En Wikipedia seguramente tenéis recursos también que creáis vosotras o incluso también, ¿dónde encontrar recursos para justificar la introducción de nuevos datos en Wikipedia? Yo creo que puede ser muy interesante para sumar todos los proyectos que hay, este, este, este. En estos momentos hay más de mil personas registradas, 1200 recursos, que quiere decir que hay diferentes tipos de eso, vídeos, materiales didácticos, muchos recursos, muchos artículos científicos también para justificar eso. Y entonces la idea es aglutinar como toda la investigación que se hace en género, a nivel internacional. Y tenemos más de 600 personas registradas, de todo el mundo, porque era un proyecto europeo, entonces teníamos partners de diferentes países. Y a nivel europeo, internacional y con mucho movimiento, a nivel de Cataluña, estamos hablando también con el IEDGE, el Instituto de Estudios de Género de Cataluña, para visibilizar de alguna manera toda la investigación también que se hace en género aquí en Cataluña. Pero se pueden hacer muchas cosas, es abierto, todo el mundo se puede abrir una cuenta, registrarse, hay la opción de registrarse como persona experta en género o no, persona usuaria y subir tus propios recursos o recursos de otras personas que creas que tienen que estar ahí, por si alguien busca, también hay toda una, se desarrolló toda una taxonomía para buscar por temas, por disciplinas, por tipos de recursos. Yo creo que podría ser útil eso, en este contexto, ver qué vínculos se pueden crear con otros proyectos que ya están en marcha. Esto por un lado, que tiene relación con lo que habéis comentado de Wikipedia, bueno aquí están, también puedes subir organizaciones, y luego también la web tiene como un sistema de relacionar recursos con organizaciones, con proyectos, con personas, y creando también una red de recursos subidos. Todos están subidos por la comunidad, o sea, por, no, así que, a ver, las personas que estamos detrás vamos subiendo cada vez que vemos algo interesante, o sea que somos como los usuarios, usuarias que aportamos más, pero todo el mundo puede aportar lo que considera. Bueno, ahí van subiendo eso, también eventos, si hay eventos, todo lo que sea, luego hacemos como mucha promoción a través de Twitter. Eso por un lado. Luego también quería compartir con vosotros otro proyecto, que yo creo que luego se vincula mucho con lo que trabaja GeoChicas, que es un proyecto sobre cómo a partir de los datos abiertos, incorporando la perspectiva de género también en los datos abiertos, las entidades, las organizaciones de economía social y solidaria pueden mejorar como a nivel de su sostenibilidad, y para nosotras también es muy importante, del grupo de género, de cómo pueden incorporar la perspectiva de género en sus trabajos, ya sea en el diagnóstico de cuando empiezan a trabajar en un campo, cuando quieren ofrecer como innovaciones o servicios nuevos o aproximaciones nuevas a lo que ya están haciendo, entonces ahí estamos colaborando con DIMOS también para eso, que emerjan todos los datos abiertos que pueden ser útiles y hacer un trabajo con las entidades de economía social y solidaria, para que empiecen a incorporar como la visión de los datos abiertos y que les ayude también a mejorar y a reforzar su organización, pero siempre incorporando la perspectiva de género y cómo hacer esa introducción del tema. Aquí está como el calendario de eventos y eso todo el mundo puede subir cualquier tipo de eventos, recursos, artículos, el vídeo por ejemplo, son enlaces en realidad, tú clicas, ponen la información correspondiente y te vas a la página web donde está el enlace, puedes subir también PDFs, puedes subir materiales, pero lo que más hay son enlaces a otros, incluso referencias de la Wikipedia, que no sé, que por ejemplo, estén en la Wikipedia y no estén en ningún otro sitio, que seguramente pasa, pues también, bueno, no te lo dejan, pero ahí podéis también encontrar eso, donde a lo mejor encontrar recursos, no sé, como muy específicos, que a lo mejor no están colgados, pues aquí es como para aglutinar todo el tema de género. Y bueno, por ahora ya está, luego si eso sacamos algún otro tema. Bueno, yo había preparado como unas transparencias para enseñaros un poco cómo es el proyecto y, bueno, que lo entendierais un poco más, porque si no he explicado así va a ser como muy abstracto. Entonces, sí, las calles. Bueno, yo soy parte del grupo Geochicas y estoy a cargo de la coordinación técnica del proyecto de las calles de las mujeres, que es el que os voy a enseñar ahora. Bueno, sigo, voy hablando. Geochicas es una comunidad de mujeres hispanohablantes que están, bueno, somos sobre todo de Latinoamérica y España y estamos vinculadas a OpenStreetMap y a todo el mundo geo, geotecnologías y similares. Entonces, OpenStreetMap, para aquellos que no lo conozcáis, es una plataforma colaborativa de creación de mapas abiertos y de libre uso. Entonces, para que os hagáis una idea, OpenStreetMap este año ha alcanzado el millón de colaboradores y tiene actualmente unos 800 gigas de información. Entonces, es esta, las transparencias. Estamos en ello. Bien, podéis pasar. Y bien, lo que os decía, esta del millón de colaboradores, siguiente. Sí, esto. Básicamente, teniendo en mente esta cifra de que ha alcanzado el millón de colaboradores, según los estudios hay un dato estimado que hay que coger un poco con pinzas porque es complicado hacer esta estimación. Hay varios estudios hechos en 2010, 2011, que os os interesa, os puedo pasar las referencias después, que, bueno, como decía, estiman que aproximadamente del total de colaboradores que hay en OpenStreetMap solo el 3% son mujeres. Entonces, el grupo de Geochicas justamente nace con la idea de poder incrementar esta cifra y hacer varias cosas. Se enfoca en el rol, en la participación y en la representación de mujeres en esta comunidad y se intenta, pues, promover desarrollos de proyectos liderados por mujeres y también enfocados a mujeres y, de alguna forma, empoderar a mujeres en la comunidad y crear un network, básicamente, entre mujeres. Entonces, sí, la siguiente, me parece, sí, bueno, lo que digo, desde el grupo lo que intentamos hacer un poco es, para conseguir estos objetivos, hemos, bueno, nos dedicamos entre nosotras, nos hacemos actividades de formación para compartir nuestros conocimientos y lo que hacemos es intentar realizar proyectos que tengan un impacto en la comunidad y que puedan llegar a la gente. Y, de esta forma, es como surge el proyecto un poco de las calles de las mujeres que, en la siguiente transparencia, está el enlace, para que podáis comprobarlo. Bueno, es este de aquí arriba. Este es el enlace al proyecto. Entonces, el proyecto lo que busca es, de alguna, bueno, nació el año pasado, durante el 8 de marzo, porque en Geochicas queríamos hacer algo especial para ese día y se nos ocurrió hacer un mapa en el que se hiciera visible la escasa representación de mujeres en dos ámbitos, en los espacios públicos, específicamente en las calles y en los espacios digitales. Entonces, para hacer esto, hicimos dos tareas. La primera es que creamos un mapa mundial en el que para algunas ciudades, sí, exacto, en el que para algunas ciudades pintamos las calles que se habían llamado con nombres de hombre y las calles que se habían llamado con nombres de mujer, con el objetivo de hacer un análisis comparativo entre los porcentajes de cada grupo. Por ejemplo, este es el resultado del mapa para la ciudad de Buenos Aires. Y abajo podemos ver las estadísticas asociadas a este mapa. Lo siguiente que hicimos fue, para cada una de las calles que encontramos con nombre de mujer, buscamos su correspondiente entrada en la Wikipedia. Y entonces, vinculamos dentro del mapa esta calle de nombre de mujer con su enlace en la Wikipedia. Con esto, lo que hicimos también fue detectar que muchas de las mujeres tampoco tenían entrada en Wikipedia. Entonces, si os interesa esto, el proyecto es abierto y tenemos las listas para las ciudades que tenemos entradas, las listas de estas mujeres que todavía no tienen la entrada en la Wikipedia. Las podéis comprobar vosotras mismas. Por ejemplo, para la ciudad de Barcelona, nosotros hemos detectado que del porcentaje total de mujeres que hay, un 30% todavía no tiene esta entrada en la Wikipedia. De hecho, estos son los nombres de algunas de estas mujeres, por si lo queréis comprobar también. Estas son las ciudades que tenemos hasta ahora. No son muchas, pero bueno, alguna lo queremos ir ampliando. Y, siguiente. Sí, vale. Entonces, este es un gráfico de las ciudades que tenemos hasta ahora, donde vemos el porcentaje de las calles con nombre de mujer y el porcentaje con las calles con nombres de hombre, que vemos que hay una gran diferencia entre ambos. De hecho, en general, sí, 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 la siguiente es sobre esto. Básicamente, lo que estamos viendo para la mayoría de ciudades es que la representación de mujeres difícilmente supera el 15%. Una pena. Es un estándar, me parece, ¿no? Sí, debe ser. El número mágico. Bueno. Y, bien, el proyecto está teniendo muy buena acogida y nuestra idea es hacerlo crecer y mejorarlo. Queremos añadir las más ciudades que podamos. Estamos trabajando para mejorar el proceso de análisis de los datos y de procesamiento. Y lo que nos gustaría hacer ahora también es añadir datos estadísticos sobre de estas mujeres que hay representadas, cuántas son científicas, cuántas son escritoras, cuántas son, bueno, categorizarlas de alguna forma. Y también añadir una clasificación de a qué tipo de calles están añadidas. Es decir, si las calles son principales, si son secundarias, que es lo que suele pasar realmente por lo que hemos visto. Y, bueno, ir añadiendo y ampliando toda esta información. Voy a hacer una parada porque es que no me puedo resistir. No puedo resistirme. O sea, todos estamos aquí un poco, hemos coincidido en un proyecto donde sí que pudimos tener la oportunidad de analizar estos datos. En concreto, los datos del Ayuntamiento, que el Ayuntamiento de Barcelona nos proveyó. Que luego tengo más preguntas que hacerte acerca de cómo es que han seguido los datos. Pero es que no me he podido resistir a esto. Y es cierto que en casi todas estas ciudades, Buenos Aires, Barcelona, es muy probable que incluso casi la mitad sean santas y vírgenes. En Barcelona la mayoría eran santas, ya os lo digo. Esto es lo único que quería decir. Yo no, es que es real. O sea, la clasificación, cuando nos estuvimos mirando, la mayoría eran santas. O sea, la persona que se dedicó a limpiar la base de datos quedó harta de santas. O sea, me lo dijo que vaya santoral teníamos en Barcelona. Fue su frase, o sea, que lo corroboro, totalmente cierto. Bueno, un momento Córdoba. Me parece bastante relevante mencionar también, o sea, que La Habana sea la única que se salva del horror. Y que aquí, cuando miramos en España, yo aluciné, porque en Córdoba hay un sitio donde yo quiero vivir, que es la esquina Marlène Dietrich con Catherine Hepburn. Entonces, hay un barrio en Córdoba que tiene la calle Imperio Argentina, la Glorieta Lola Flores, la avenida Rocío Durcal, la calle Marlène Dietrich, la calle Eretta Franklin. O sea, toda esta fantasía fue Julio Anguita, como tú muy bien me comentaste. Entonces, ¿qué onda con los comunismos en la vida? Que de pronto, no sé, es el único lugar donde se nos permite existir en el espacio público. O sea, me parece que esto lo estoy diciendo en plan un poco locurote. Estaría bien que alguien mirara ciudades con un histórico de, ¿no? En plan, más de 30 años de gobierno comunista y a ver cómo está la paridad. Porque me parece cuanto menos interesante observar que, no sé, que Barcelona, que parece que nos las demos de supermega libertad, tengamos, no sé... Un 15%. Un 15% y que de personas, o sea, que de Living Things tengamos flora, fauna, mujeres, hombres y familia. Estoy de todo, sí. Aquí acaba toda la categorización de Living Things en nuestro nomenclator. Sí, sí, el caso de La Habana fue muy interesante porque no nos lo esperábamos para nada y cuando vimos el porcentaje que despuntaba por encima de todas, además ha sido la última ciudad que hemos añadido, que me parece que es un 37%, que tampoco... es que sea el 50%, pero bueno, comparado con las otras, que las tenemos entre 8, 10, 15, Barcelona... Bueno, fue una grata sorpresa, la verdad. Y bueno, aquí hay de nuevo el repositorio del proyecto y también aquí podéis encontrar, hablando de los datos, hay unos scripts en el que se ve el proceso de tratado de los datos también, para que la gente lo pueda replicar y pueda añadir ciudades que al final es lo que nos interesa desde el grupo. Y bueno, hasta aquí nuestro proyecto. Muchas gracias, chicas. A mí se me han ocurrido muchas preguntas. También creo que es un buen momento si queréis los demás hacer preguntas, porque yo voy a hacer unas preguntas, pero igual hay gente que tiene preguntas más interesantes. Es decir, que esto es un debate abierto. A mí me ha sorprendido mucho lo que has dicho, que Virginia, desde que en Wikipedia se toma conciencia de que, oye, igual poniendo recursos la cosa cambia, ¿no? Que es como, parece mentira que una cosa tan obvia realmente... ¿Cómo crees tú que puede esto evolucionar en los próximos tres años? Que has explicado que esto es un experimento, que de momento son tres años. ¿Y cómo crees tú y las demás, abro la veda de preguntas también, ¿cómo creéis vosotras que un proyecto autorregulado como la Wikipedia puede generar un modelo para otros proyectos que también pueden ser autorregulados o no autorregulados, donde el modelo de gobernanza no es colectivo? Pero sí que el hecho de que también la Wikipedia ha sido un referente en el mundo digital, quizá eso también puede generar un seeding en otros proyectos digitales importantes. Paso palabra. Qué pregunta, ¿eh? Más complicada. Pues, a ver, lo primero con respecto al movimiento Wikimedia es que yo creo que lo que decía al principio, que la filosofía de nuestro proyecto es hacer el conocimiento accesible a todo el mundo y que todo el mundo pueda formar parte de la construcción de conocimiento. Entonces, sí que es verdad que decimos siempre Wikipedia es machista porque es un reflejo de la sociedad, estamos de acuerdo, pero yo creo que nosotros como movimiento tenemos que ir más allá porque nuestra utopía va mucho más allá, ¿no? Igual que hemos cambiado la forma en la que las personas acceden y crean conocimiento de forma colectiva, creo que en este sentido podemos ir mucho más allá y que sí que tenemos la capacidad, además, de ser referente. Entonces, creo que la visibilización del problema y la transparencia de los datos, el contar que tenemos un 38% de casos de acoso en la plataforma, creo que es una primera fase y después el tema que hablábamos de los recursos. Ahora mismo no estamos pensando a tres años porque pensar a tres años es muy poco y no nos va a dar tiempo hacer cambios sustanciales en tres años. Ahora mismo en el movimiento estamos pensando de aquí a 2030 y estamos haciendo toda una revisión estratégica de todo nuestro sistema de gobernanza, de todo nuestro sistema de producto tecnológico, de todo nuestro sistema de gestión de la comunidad, de la gestión económica, de cómo el dinero, porque además lo bonito que tiene Wikipedia es que somos un proyecto independiente y somos un proyecto libre porque son personas individuales las que financian nuestro proyecto, eso permite nuestra independencia. Entonces, ¿cómo se distribuye ese presupuesto a las comunidades locales? Y creo que ahí también está un poco el kit de la cuestión, ¿no? En la distribución del poder, en las posiciones de poder dentro del movimiento, dentro de cada comunidad específica quien las tiene. Entonces, creo que va por ahí y por ahí también va el tema de la gestión de las políticas de gobernanza, que es algo que estamos repensando y que es algo que tenemos que ir cambiando. Hablamos todo el rato, cuando hablamos de Wikipedia, hablamos de los datos de biografías de mujeres versus biografías de hombres o de mujeres editoras versus hombres editores. Una cosa importante es que siempre seguimos hablando en el movimiento en Wikipedia en términos super binaristas, que yo creo que ya también, por favor, hay que trascender. Estamos en ello, pero seguimos en eso. Y por otra parte, no hablamos de una cosa que tampoco mucha gente sabe y es que cuando se edita en Wikipedia, cualquier persona puede editar estando registrada o estando sin registrar, porque además pensamos que el anonimato es una cosa que es importante mantener. Pero dentro de las personas que están registradas, cuando ya llevas un tiempo participando en la comunidad, puedes tener unos permisos especiales. En Wikipedia en castellano esto se llaman personas bibliotecarias, en inglés se llaman admins, en la Wikipedia no sé cómo la llamáis. Bibliotecarias también. Bueno, para mí ya hay uno de los retos de la comunidad, que es cuántas mujeres bibliotecarias tenemos en la comunidad. Yo no tengo el dato, pero es que poquísimas, poquísimas, poquísimas. Entonces creo que ahí, en ese tipo de distribución de poder, es donde está el siguiente paso. No sé qué pensáis vosotras. Bueno, estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo, pero aparte, bueno, yo como llegué a la Wikipedia, o sea, yo empecé haciendo un estudio sobre la Wikipedia, que derivó en una etnografía sobre la Wikipedia, que derivó en una autoetnografía sobre la Wikipedia, y ahora estoy hasta aquí. O sea, ahora ya coordinadora de un proyecto local en Barcelona, hasta las trancas. Entonces, yo no hubiera podido, o sea, yo no tenía dinero para comprar una base de datos de Twitter de la hostia. O sea, en plan, a mí me interesaba analizar cómo se estaba, ¿no?, problematizar la participación y la hostilidad y la brecha de género en plataformas digitales, y me interesaba mirar cómo podíamos explorar mejor. O sea, me sentía muy frustrada al buscar en Internet porque no encontraba lo que necesitaba encontrar y me sentía que perdía mucho tiempo buscando. Si yo no llego a tener Wikipedia, no hubiera podido tirar adelante la investigación porque es el único espacio de datos abiertos que permite que, aunque no tengas el apoyo económico de una gran universidad detrás, puedes hacer investigación. El otro día salía un dato muy interesante de a quién, o sea, quién tiene la posibilidad de hacer un doctorado a día de hoy si los másteres cuestan 10.000 euros. Entonces, si ya estamos cerrando el acceso a educación superior a gente que pueda pagarse los 10.000 euros de un máster para luego poder estar cuatro años viviendo precariamente haciendo un doctorado, o sea, estamos haciendo como un cuello de botella horrible donde solo la gente más privilegiada llega a estas cuotas de poder relacionadas con la academia. Wikipedia permite que gente, o sea, Rosie, que es una de las wikipedistas que está haciendo investigaciones más guays dentro de Wikipedia, no es investigadora, es una economista. Una economista que un día se le cruzó por la cabeza empezar a hacer investigación. Entonces, también en Arte y Feminismo, que es el núcleo local que tenemos en Barcelona, tenemos compañeras que quieren tener algún tipo de relación con la academia, que no pueden por cuestiones económicas o también por cuestiones epistemológicas, de que no les da la gana de entrar en un espacio donde es hostil con las mujeres. Y Wikipedia te permite hacer investigación de mil cosas porque tiene datos de todo. Entonces, es como la fantasía de Pipi Landstrom entrando en la tienda de dulces, pero en versión datos en este sentido. Por otro lado, también es una foto muy accurate del monstruo social que tenemos en el sentido de todo lo bello y todo lo horrible. O sea, yo cada vez que tengo una reunión con compañeras wikipedistas feministas, bueno, o sea, tengo un chute de energía para tres meses porque me dan la vida. También cada vez que estoy intentando llevar a cabo una iniciativa y que me encuentro con los cuatro muscardones de siempre que vienen a explicarme a mí lo que significa el sesgo y la neutralidad, cuando llevo cuatro años investigándolo para la tesis, pues también tengo ganas de mandarlos a todos donde picó el pollo, que dicen en mi casa. Entonces, a nivel macro, yo creo que la Wikipedia no la podemos cambiar. O sea, ya es como un bicho tan gigante y tiene una amalgama tan grande que la comunidad no la puedes controlar. Pero lo que sí que puedes es utilizar todos estos datos que te da Wikipedia para entender cómo funcionan otras infraestructuras cerradas que en realidad tienen exactamente los mismos problemas que Wikipedia y que son prohibitivas y muy poco transparentes. Entonces, yo lo que estoy analizando en Wikipedia lo puedo extrapolar a Facebook, lo puedo extrapolar a Twitter, lo puedo extrapolar al gobierno. Porque es como se, ¿no? O sea, cuando lo analizas desde un punto de vista etnográfico, a ti lo que te sirve es cómo esas comunidades se construyen y cómo ejercen poder y cómo se articulan para generar una contrahegemonía de ese poder. Y eso, pues mira, gracias Wikipedia por darme todos estos datos gratis a pesar de que me pasó el día diéndote cosas feas. Pero bueno, animo a cualquier persona que tenga ganas de dedicar un ratito de investigación a que se meta y saque un dataset de Wikipedia y se ponga a jugar porque le saldrá gratis. Yo quería hacerte una pregunta Wikipedia también y luego ya también pasamos a otros temas que no sean la Wikipedia. Pero ¿por qué crees, Esther, con lo que has visto también, ¿por qué crees que solo el 10% de las editoras son mujeres? ¿Por qué? O sea, porque en el mundo offline, en el mundo editorial, es un mundo de mujeres también, ¿no? Eso yo no lo entiendo. Bueno, porque tiran la toalla, sencillamente. No aguantan las discusiones. No aguantan la tontería. No aguantan que cuando propones una astrofísica que está investigando satélites, bueno, que ni yo los entiendo, te salga un editor del sur de Argentina que diga, hay que borrarla porque no es relevante. Dices, ¿cómo? Y entonces miras las listas de futbolistas, las listas de actrices pornográficas, y dices, ¿cómo? Dices, sí, ¿por qué hace su trabajo? Te contesta. Entonces, ¿cómo? Todo esto escribiendo. O sea, no es coger el teléfono y que me pongan... No, todo es con calma. Entonces, dices, bueno, ya me lo miraré el fin de semana y diré alguna cosa. Claro, cuando estamos en un espacio de vivero, de todas allí luchando contra este señor, te da ánimos y cuando sales a las ocho dices, vale, pero cuesta mucho mantener este ritmo de pelea. Y salimos a las ocho, cogemos el metro, cuando llegamos a casa ya tenemos etiquetas. O sea, van a por las biografías de mujeres, yo os lo digo de verdad. O sea, no es posible que en diez minutos ya acumulamos etiquetas de que no son relevantes, ¿entendéis? Yo creo que es esto. Solo muy rápido un matiz, que ya somos del 23%, que estamos mal, pero que vamos avanzando, del 10 al 23. Y que lo que dice Esther es 100%, o sea, todavía la plataforma es un lugar hostil para según qué cosas. Y también que es que al final, claro, hay una parte como, hay una parte muy social en todo esto. Las mujeres todavía se siguen dedicando en la mayor parte a los cuidados. O sea, las tareas no están divididas. Entonces, el tiempo que tienen las mujeres para estar editando en Wikipedia, que es una labor que no te pones a escribir como escribes en Telegram, es una labor de investigación, de referenciación, porque hay unos criterios de edición. Entonces, tenemos menos tiempo para hacer esto. Y luego, por otra parte, volviendo a lo que tú comentabas del síndrome de la impostora, nos pasa que organizamos jornadas de edición para editar sobre determinados temas y tenemos mujeres que son investigadoras, catedráticas, expertas en sus campos y piensan que quién son ellas para editar en Wikipedia y todavía no se atreven a editar en Wikipedia cuando el objetivo de la plataforma es que cualquier persona sea libre de editar. Esto a los hombres no les pasa y por eso tenemos muchos chavales de 15, 16, 17 años editando sobre los futbolistas del equipo B y de su equipo local, porque es el tema que les apasiona y es lo que les apetece hacer y editan en Wikipedia. Y esto está genial que pase. Lo que pasa es que nosotras tenemos que conseguir desprendernos ya por fin de este síndrome de la impostora y editar en Wikipedia sobre los temas que nos apasionan a nosotras. Y bueno, pues ahí va un poco también la línea estratégica de las acciones y el tipo de proyectos que tenemos que poner en marcha para que más mujeres se sumen al proyecto. Me gustaría hacer un matiz, o sea, estoy súper de acuerdo contigo por hacer un matiz porque también creo que es importante problematizarlo. Hay un paper maravilloso que se llama Everyone can edit, not everyone does, que analiza por qué la gente no edita y que identifica claramente que hay un dilema del diseño de la infraestructura digital de Wikipedia que permite reproducir una serie de violencias. O sea, yo ya no es solo que me llamen, yo qué sé, no me vayan a insultar en Wikipedia, pero me van a hinchar a Wikipedia Policy Neutral Point of View, Wikipedia Policy Relevance, o sea, tienen un montón de pequeñas herramientas que forman parte de la estructura, del diseño estructural de Wikipedia que vienen de las comunidades Flos, que a mí es una cosa que me sorprendió muchísimo, que yo me imaginaba que las comunidades de open source eran la panacea del futuro, de la utopía del mundo y, bueno, ahora estamos un poco mejor, pues que empezamos siendo un 3% de mujeres en las Flos, cuando en el mercado, o sea, en el sector tecnológico, somos un 30%, entonces me gustaría mucho, o sea, cuando la compañera ha hecho el momento de, bueno, es que éramos 3% en Google, ahí en OpenStreetMaps, es como, bueno, es que, el problema es que hay una cuota de usuarios que son el núcleo duro de Wikipedia, que son los que vienen de las Flos, que son los gatekeepers de la verdad, de Wikipedia, del código y de todo, que se plantan ahí y de ahí no se mueven, entonces la hostilidad viene por estas sutilezas, o sea, viene por un cuerpo de gente que es completamente impermeable y que no hay manera de llegar a otro lado y porque, o sea, si la enciclopedia moderna es racista y colonialista porque evidentemente viene de un momento histórico de colonialismo y de racismo, pues las comunidades abiertas son sexistas porque nunca ha habido mujeres en sus comunidades, entonces, o empezamos a hablar de todo esto y, por tanto, a echar a estos hombres de los espacios de decisión y de poder porque han tenido muchas décadas para llevarnos a un lugar donde nadie está cómodo, o no sé, pero, o sea, llega un momento en que me parece que hay que hacer este discurso pero también un poco ojo porque parece que la culpa sea nuestra del síndrome, o sea, no la culpa, no la culpa, pero, o sea, parece que todo esté en nuestras manos, ¿no? O sea, parece que la solución pase por nosotros editar más, la solución pasa porque se callen un poco también, ¿sabes? En plan, la solución pasa para que alguien se retire, o sea, el espacio para que nosotros podamos entrar y sentirnos cómodas tiene que dejar de sonar este eco que nos aleja. Entonces, no sé, yo me siento un poco más cómoda cuando en el discurso ya no solo interpelamos a las compañeras a que se tiren a la piscina, sino que interpelamos a los compañeros a que se queden en casa un rato, que no hace falta que estén en todos lados sumándose a todos los huateques, es que no hace falta. Idia. Sí, totalmente de acuerdo. Es que es un espacio androcéntrico, o sea, desde el inicio, desde las tecnologías, o sea, la creación de las tecnologías, el origen de las tecnologías y cómo ha ido evolucionando y quién ha diseñado desde los dispositivos hasta las plataformas en las que interactuamos a nivel digital, ha sido diseñado por hombres, por hombres de raza blanca, de clase alta y con un imaginario determinado. También eso hace que, luego los estudios también sobre la reputación pública en esas comunidades abiertas en que al final son los propios usuarios, usuarias, que crean como el prestigio de las personas. Estando en un espacio androcéntrico donde el imaginario dominante, donde los valores son androcéntricos, es muy difícil. Entonces, no es que nosotras no queramos o tengamos que armarnos de fuerza, porque luego está lo tradicionalmente de que es un espacio público, por lo tanto, es un espacio que no es para mujeres, que las mujeres somos unas novingudas al espacio público, hace poquísimo que estamos en espacio público, por lo tanto, tanto nuestra seguridad en el espacio público, tanto lo que se considera verdad o no, de dónde viene la voz, o sea, estamos todavía negociando que nos merecemos el espacio, o sea, aunque no queramos, aunque lo hagamos a gritos, pero, o sea, en muchos contextos lo vemos, en la Wikipedia con lo que explicáis. Cuando estamos en un contexto que no es como este, que es un contexto amigo de amigas y amigos, cuando es un contexto androcéntrico, donde está el poder, donde está el conocimiento de verdad, el científico, donde está el poder económico, donde está el poder simbólico, eso es masculino y aún estamos, bueno, quién no nos ha sentido como una, bueno, que se convierte en una persona muy pequeñita, ya sea virtual o presencial, con lo que has dicho de la conciliación y de, o sea, de todo, de cómo nos han cambiado, nosotros hemos ido e intentamos y estamos y luchamos en espacio público, pero ellos nos han incorporado, igual que nos hemos incorporado nosotros al espacio público, o sea, estamos también luchando para que ellos y ellas, ellos, también disfruten de lo que es el cuidado, disfruten y también lo sufran, porque, o sea, el cuidado muchas veces se toma como que es algo que te estás perdiendo y está muy bien, sí que se pierden cosas, pero también se pierden cosas cuando estás cuidando y eso también hay que señalarlo, o sea, sobre todo, cuando se cuida a personas mayores, a personas que tienen problemas, los niños, muchas veces muy agradable, otras veces no, pero sobre todo cuando hay personas dependientes es importante y eso es muy importante que las mujeres todavía no somos tan libres de poder estar en los espacios cuando queremos, igual que ellos, por lo tanto, las reputaciones también y el tiempo que dedicas a ganarte tu reputación cuenta. Totalmente. Yo quería preguntarle a las geochicas el trabajo impresionante que está en GitHub, que si lo hubiéramos conocido de antemano para la wiki datatón que montamos habría sido la pera limonera, pero yo quería preguntarte, Jessica, este trabajo que está todo volcado en GitHub, ¿cuánto tiempo habéis tardado? ¿A qué ciudades habéis sido las que tenían los datos uno en abierto, dos estructurados como Dios manda? Es que no sé cómo os estáis imaginando que hemos sacado los datos porque al final esto, o sea, ha salido todo de OpenStreetMap y de un proceso de tratamiento de estos datos que se han sacado de OpenStreetMap que ha tenido su qué. o sea, ha sido complicado la forma de hacerlo porque al final en OpenStreetMap vale, tienes las calles pero obviamente no tienes una clasificación por género y ha habido que hacer un poco de trabajo manual, un poco de todo. Igual hay que 50.000 campos o sea, bueno, es que es largo de explicar, yo creo que mejor si entendéis un poco os deberíais mirar los scripts pero bueno, esto me supuso un trabajo de buscar bases de datos abiertas de nombres de mujer y nombres de hombre para poder hacer la clasificación, digamos que el secreto de cómo se hizo la clasificación de género fue esa, después de estar buscando plataformas abiertas en las que de alguna forma pudiese utilizar servicio online de mandar peticiones para que me devolvieran la clasificación que hay unas cuantas pero acaban siendo de pago acaban teniendo límites al final llega la conclusión de que o me pasó un día por la cabeza que lo mejor era tener de alguna forma unos datos locales y atacar a esos datos locales para hacer la clasificación también supuso todo un tema de dónde conseguir estas bases de datos con nombres que bueno esto sí o sea de tema de administraciones públicas de habla hispana y recopilar datos de nombres y bueno y tenerlos eso separados en dos bases de datos e ir clasificando y es un proyecto que está vivo quiero decirte que al final todo el mundo podemos unirnos para Vivao por ejemplo o sea para Zaragoza para Sevilla para Madrid cuando lo enseño dice que quiero poner mi ciudad reconozco que para poder reproducir todo el proceso este de tratado de datos obviamente hace falta conocimiento técnico ¿vale? porque sí que ha pasado de chicas del grupo que han dicho me quiero unir y se han puesto a hacer cosas y dicen vale nos falta un poco de background para poder tirarnos a hacer esto desde geochicas yo hice un taller para que las chicas intentaran hacerlo y pudiesen replicar hace un poco de falta esto de conocimiento técnico de todas formas nosotras si alguien nos escribe y nos dice que quiere replicar damos soporte 100% de hecho en países de Sudamérica se han hecho talleres en los cuales se han quedado un día se han reunido mujeres han replicado el proceso y han añadido la ciudad para acabar por ejemplo la ciudad de resistencia se hizo de esta forma además con un nombre precioso entonces a mí me emociona porque en verdad en esta cuarta ola que se habla que estamos viendo la cuarta ola de feminismo donde tenemos plataformas tecnológicas para poder visibilizar abiertamente esto parece que antes lo comentábamos parece que de repente se ha puesto de moda y de repente todas las ciudades del mundo al mismo tiempo casi a partir de este pasado 8 que ha sido un poco histórico de repente popean por todos lados iniciativas así y en concreto en el tema este de las calles estamos viendo que se está replicando proyectos muy similares con el mismo objetivo y bueno estamos encantadas e intentamos vincularnos con esta gente y para nosotras lo ideal sería de alguna forma confluir y poder aprovechar el trabajo que estamos haciendo sería la pena bueno son las 7 menos 10 entonces podemos concluir o podemos abrir el micro a la gente si hay alguien que quiere hablar preguntar ahora es el momento y yuhuu hola es para Jessica que es a ver si había encontrado lo mismo que hablaban las compañeras sobre temas de la Wikipedia de como los hombres impedían editar según qué cosas si en OpenStreetMap hay cosas parecidas claro esto me ha quedado pendiente que cuando lo estabais hablando lo quería comentar o sea estabais explicando las cosas y es exactamente lo mismo en OpenStreetMap porque al final acaba siendo un proyecto de una plataforma muy similar que funciona igual básicamente entonces desde el grupo de Geochica sí que estamos llevando últimamente a cabo como estudios estadísticas entre la comunidad para tener datos más a ciencia cierta de este tema y sí que queda reflejado muchas veces pues eso mujeres que intentan también como decíais entrar a editar y acaban encontrando mucha hostilidad y bueno no se sienten cómodas entonces en el caso de OpenStreetMap el conflicto no viene en cuanto a que nos tiren atrás una biografía sino que viene el conflicto entra cuando tú vas a entrar a editar y algunas informaciones que das ellos las consideran no relevantes entonces todo el tema de mapeo de no sé centros de atención para mujeres de cosas más específicas que tienen relevancia para nosotras a ellos ni les pasa por la mente ni creen que sea relevante ni creen que sea importante ponerlo y hay muchas cosas que faltan por mapear de las cuales ni siquiera hay tags porque cuando tú entras a mapear en OpenStreetMap hay unos tags de clasificación y así como bueno esto es como una anécdota que os cuento así como que uno de los debates que últimamente era si se debían mapear clubs de prostitución ni se les pasa por la cabeza o parece que lo tienen a años luz mapear pues centros de salud para mujer o clínicas de bueno hay unas cosas increíbles que creo que hay que cambiar y es lo que estamos intentando trabajar desde el grupo de Geochicas bueno y esto y creo de todas formas por lo que estabais contando que en OpenStreetMap vamos un poco más atrasados que vosotras sí yo creo que yo creo que sí poco a poco no quiero decir que retrasadas pero claro Wikipedia Wikimedia tiene una comunidad y un histórico exactamente que claro que no hay muchas plataformas digitales que hayan sobrevivido tantos años y que vas increchando además es decir que no sé yo me puedo no sé yo podría estar aquí hasta mañana o sea que no sé yo si se compensa pero bueno no sé si a modo alguien quiere hacer alguna pregunta más ahora también sería el momento y si no a mí me gustaría ir cerrando un poco el asunto que igual estamos media hora cerrándolo pero como cierre y como un poco conclusivo o conclusiones de futuro si fuera si fuera si fuera un mundo donde realmente estos problemas tuvieran la visibilidad que correspondería o si todo el mundo asumiera la responsabilidad que debería asumir cómo os imagináis un futuro a un año vista no digo tres a un año vista en vuestras experiencias en vuestras plataformas que es cómo os gustaría o qué creéis vosotros que que podría ser algo aceptable evolutivamente hablando ¿no? ¿con qué os conformaríais dijéramos ¿no? con datos no es broma datos no hace falta pero con qué os conformaríais de aquí un año si volviéramos a reunirnos año que viene aquí dijéramos bueno pues fíjate las plataformas el mundo digital ha evolucionado un poquito mi objetivo este año o los 12 meses que siguieran al día de hoy es este y creo que lo hemos conseguido ¿cuál sería vuestra...? Lo mío es rápido y va en relación con esto que estaba explicando ahora en OpenStream Map en la plataforma el tema este de taggeado de clasificación lleva bastante tiempo o sea primero se hacen las propuestas y hasta que toda la comunidad se pone de acuerdo en si un tag es relevante o no es relevante puede pasar mucho tiempo con lo cual yo si nos volviéramos a reunir en 12 meses me conformaría con que al menos hubiesen aceptado a debate ciertos tags que hay relacionados con salud de la mujer y con temas relacionados con bueno que son de relevancia para mujeres con esto yo creo que me daría por satisfecha con que hubiese entrado a debate Caray Vale Yo más que un dato espero que en algún momento sea pronto yo creo que con estos haciendo público este tipo de datos yo creo que se va generando como concienciación de esto es conocimiento realmente lo que leamos en la Wikipedia es así o cuando leemos una biografía incluso de un hombre o de una mujer pensamos realmente esta es su vida todo lo que hizo o está de alguna manera tiene ese ese viaje de género está sesgado por género yo creo que si al final ellos y ellas ellas también con ese conocimiento androcéntrico cuando cuando lo reproducen y ellos cuando también puede haber ellos que no reproduzcan ese conocimiento androcéntrico si al final ya no se atreven a hacerlo o sea es como ojalá no incluso en la ciencia estoy también pensando en lo del yempor y en todo el trabajo también de concienciación de cuando tú estás haciendo creando conocimiento si no tienes en cuenta perspectiva de género si te estás dejando de lado a la mitad de la población o no solo a la mitad sino a la diversidad de la población no estás haciendo conocimiento eso no es conocimiento válido y hay muchas cosas publicadas que seguramente se justifican para luego hacer entradas en Wikipedia que es un conocimiento inválido o sea que no es conocimiento es sería basura de alguna manera pero se considera conocimiento y si al final eso se llega a los que lo hacen y luego quien lo ve de esto o sea ¿cómo has hecho esto? y si lo has hecho de determinada manera o sea no me digas nada porque no me estás diciendo nada válido ojalá yo voy a fliparme un poco y voy a decir que espero que el año que viene podamos tener empezar la conversación en Wikipedia de que hacer una enciclopedia es un acto ideológico o sea en sí si la haces vegana pues tienes ahí tu cosi y si la haces aparentemente neutral pues serán androcéntrica en realidad pero tú estarás diciendo que eres neutral entonces yo soy muy fan de Geek Feminism Wiki que es una Wikipedia feminista que pone el feminismo delante de todo lo demás y me gustaría que en Wikipedia pudiéramos tener una conversación sobre cómo cambiamos la Wikipedia policy de neutral point of view para accuracy por ejemplo o sea que tú puedas demostrar que tu información es ay ¿cómo se llama accurate ahora en castellano? o sea que no te lo estás inventando vamos que tienes una manera de verificar tres veces que lo que estás diciendo pues es verdad no empírica porque no es empírica es veraz o sea que es veraz que lo que estás diciendo es veraz en el sentido de que no te lo estás sacando de ningún lugar o sea que tienes fuentes para rastrear el origen de lo que tú estás diciendo me gustaría mucho que pudiéramos tener esta conversación en Wikipedia sobre o sea asumir todos y todas que estamos haciendo ideología puede ser una ideología en pro de los derechos humanos o puede ser una ideología en pro de coger familias mexicanas separarlas de los niños y madres y meterlas en campos de detención cada uno con su ideología hace lo que buenamente puede pero al menos tener esto claro esto sí que me gustaría y también me gustaría que las gentes que estamos trabajando en iniciativas feministas dejáramos de utilizar Google dejáramos de utilizar o sea ahora gracias a las geo chicas que me han salvado la vida he conocido la maravilla de propuesta que se llama Kefir que es una infraestructura digital feminista y pues yo espero que dentro de un año absolutamente todas nuestras webs o sea toda nuestra presencia digital no esté alojada por nada más que por iniciativas feministas ecologistas y transinclusivas y que ya pues este horror para atrás y ya pues solo utopía tecnofeminista para adelante a ver de aquí un año que es muy poco yo ya he propuesto en la Wikipedia pues esto que los señores se retiren que nos dejen espacio entonces parecen curas dicen se va a hundir la iglesia la iglesia que es Viquipe bueno pues yo de aquí un año quiero más mujeres valientes que ayuden a romper estas columnas que creen que aguantan el conocimiento y lo único que hacen es reproducir una realidad que no lleva a ninguna parte o sea para de aquí un año más mujeres valientes y yo voy a decir tres es que son muchas cosas la primera es que me gustaría que tengamos en todos los proyectos Wikimedia un botón para reportar el acoso online de forma así no el sistema engorroso que tenemos ahora que lo que hace es invisibilizar lo que pasa y exponer a las víctimas de agresión online a más agresiones por parte de la comunidad la otra es lo que comenta Esther pero con un matiz no solo más mujeres editando sino más mujeres en posiciones de poder dentro de la comunidad porque creo que esa es la puerta para que pase lo que comenta Esther de que podamos cambiar las políticas las políticas se votan en la comunidad y si no estamos con posición de poder en la comunidad no las vamos a poder cambiar y la última también es que aunque yo también soy muy fan de los datos me encantaría que dentro de un año cuando volvamos a tener esta conversación y cuando yo hable de lo que me pasa por ser mujer en Wikipedia no tenga que venir con una ristra de datos sino que mi experiencia automáticamente la vivencia que yo tengo se crea y no se ponga en cuestión una y otra vez que es lo que nos pasa siempre muchas gracias ole bueno muchas gracias gracias a estar aquí compartir vuestro conocimiento y experiencias todas y muchas gracias a vosotros por estar aquí escuchándonos y con esto y un bizcocho mañana nos seguimos viendo y si no con el streaming y a Oscar ahí gracias 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 por ver el video